Hola a toda mi gente linda, aquí Lucero para mandarle un beso muy grande a todos mis amigos de Despierta América y agradecerle siempre el cariño porque desde la primera vez que yo estuve ahí me sentí como en mi casa. Que así siga siendo siempre, les mando todo mi amor y un besote, más enamorada con Banda. Felicidades Despierta América, recuerdo la última vez que estuve ahí con ustedes con muchísimo cariño, un beso muy grande. ¿Qué tal mi gente de Despierta América? Felicidades, 21 años, 21 añitos, buena vibra como siempre, sigan entreteniendo, alegrando las mañanas, let go. Felices 21 años, Despierta América, que sean 21 más, los amo, gracias por tanto, por alegrarnos, por ser parte de nuestras mañanas, de nuestra alegría y por ser amigos siempre. Felices 21 años y que sigamos animando y que sigamos compartiendo cosas lindas a nuestra gente, a nuestra comunidad. Felices 21 años. Saludos a mi gente de Despierta América, Luis Fonsi, por acá. Primero que todo, muchas felicidades en su aniversario. He tenido la bendición de visitar el estudio por muchos años. Y si tuviese que escoger mi visita favorita, quizás sería ese concierto que hicimos en las afueras del estudio, en vivo, con mis músicos, un mini concierto para todo ese público de Despierta América. La pasamos increíble y de verdad que siempre honrado que me sigan invitando. Los quiero mucho y que sean muchos años más. Hola, mi querido Alan, mi querida Carla, Ana Patricia, toda mi gente allá en Maquillaje, todo el departamento técnico, toda mi gente de Univisión. Gracias por estos años de trabajo, de madrugada, de valorar nuestra música, de querernos, de consentirnos, de hacernos madrugar. Por supuesto, cómo no recordar a mi querida Giselle, cómo no recordar las tantas veces que me hizo, me hacía reír Fernando con todas sus ocurrencias, con todas sus ideas. Por supuesto, esa belleza de Ana también, que es una mujer. Y las noticias de Neida, bueno, los recuerdo a todos, los quiero, les agradezco todo el cariño. Nos levantamos con mucha felicidad para llegar al programa, para reírnos, divertirnos desde muy temprano y llegar a los corazones de toda nuestra gente que estaba al otro lado de las pantallas. Los quiero y no nos olviden. Felicitaciones.